Chicos, como saben, para mí en la escuela las actividades son muy importantes. Imágenes culturales. Ya tuvimos las oportunidades culturales, las educativas, ciertas cosas, y ahora quiero hacer algo diferente. Estaba pensando en un tele, pero tengo una obra de texto para que todos puedan participar. ¿Cómo sigue mi tema, querido? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te duele? El corazón. ¿Qué? ¿No somos amigos antes que nada? ¿Cómplices en esta vida? Hijo, confía en mí. ¿Qué onda? Tú a mí me puedes contar lo que sea. Pues es que pasó algo que no me esperaba. Es que nunca te había visto así, te muevo, me asustabas. A ver, lo que te pasó fue muy fuerte, hijo. Lo más fuerte, papá. Me siento más solo que nunca. Ya no quiero estar en Oaxaca. Pues sí, hijo, a ver, ¿por qué? No manches, aquí has hecho nuevos amigos, siempre andas rete contento con el Aris. Mira, ya sé, te sientes solo porque no has encontrado novia. Yo quería una pareja. Ay, hijo, me habías preocupado harto. Eso, eso claro que tiene solución. Miles de personas darían lo que fuera por estar contigo, por tu nobleza, tu gran corazónzote. Verás cómo más pronto de lo que canta un gallo, encuentras a alguien que valore todo lo que eres. La campana, otra vez. Voy a ver quién es. No tardo, hijo. No tardo. Tranquilo. No tardo. No. 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 Gracias por ver el video.